¡Ey! 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 ¡Ay, ay, ay! Bueno, señoras y señores... ¿Quién le dijo que aplauda, señor? Una más y se va. Señoras y señores, debido al éxito obtenido la semana pasada... ...hemos regresado con Al Fondo No Hay Sitio. Bueno, ustedes saben que nosotros nos regimos por las redes. Cosa que se viraliza, nosotros la tomamos y la ponemos en escena. La semana pasada fue la muerte de Peter, ¿se acuerda? ¡Sí! Muy bien. Esta semana han reventado las redes con la reaparición de Doña Nelly. Personaje muy querido y muy extrañado en la serie, porque ya no está en la serie, ¿no es cierto? Para los que son fanáticos. La señora ha hecho una aparición, bueno, su personaje, ¿no? Ella ha hecho una aparición en Penumbras, ¿no? Donde Don Gilberto la ve, ¿no? Alucina que está con ella. Y la gente ha explotado, ya pensaron que regresaba y todo. Entonces, toda la semana ha sido Doña Nelly, Doña Nelly, Doña Nelly, Doña Nelly. Y por ese motivo, hemos escogido una escena de Doña Nelly con Don Gilberto. ¡Señoras y señores, que pasen los Gilberto! ¡Señoras y señores, que pasen los Gilberto! Y ahora, ¡que pasen las Nelly! ¡Esto se pone caliente a la que yo invito! ¡Porque el mundo no existió! Oiga, joven, un tipo que está de rodillas. Es que tengo que ser el personaje como debe ser. Ah, por lo que la señora Nelly es bajita. ¡Caramba! ¡Qué profesional, ¿no? ¿Qué punto a favor, por favor, me lo apuntan? El detalle de las rodilleras, ¿sabes? El detalle de las rodilleras. ¿Cómo con rodilleras? ¡Ah, caramba! ¡Con rodilleras! Porque yo no voy a permitir que la señorita saque ventaja de todo. ¡Ah, ya! Está bien. Tiene razón, tiene razón. Muy bien. Ya están preparados. ¡Paparadísimos! Don Gilberto. Ya estamos preparados, mamita. ¡Ay, ay, ay! La voz, ¿ya? Aquí estamos preparados, señora. Muy bien. Aquí estamos preparados. Muy bien, señor Garriga. La voz. ¡Listo para comenzar! ¡No, no, no! ¡Tranquilo! Usted está empezando, señor. Usted tiene la culpa. Tranquilo, tranquilo, ñoño. Tranquilo, no. No, no. Don Gilberto. Listo y preparado, mamita. Muy bien. Buenas noches, señora. ¡Ahí está! ¡Ay, ay, ay! Promete, ¿ah? Promete, promete, promete. Gilbertito. Señoras y señores, la semana pasada he recibido llamadas de todas mis amistades, de todos mis seguidores para felicitarme. Pero no por el esquema, ni por el programa, ni por los talentos, no. Me han llamado para felicitarme, como nunca, esto nunca ha pasado, por mi jurado. Señoras y señores, a pedido del público, acá eso normalmente no sucede, a pedido del público, otra vez estamos con los mejores del mercado, los hermanos paletazos. ¡Adiós! 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 Es que estaba en Siria. Acuérdate que no llegan a la modernidad. ¡Ah, de verdad, claro! ¡Por favor! Te llaman la mejor productora de Turquía. Por eso estamos acá. ¡Sólo por eso, por favor! Quiero aclarar eso. Muy bien, ya. Me encanta esa aparición de tía Glory. Y si quiero ir a Besos Salón, ¿cómo es la cosa? O sea, el WhatsApp más conocido en todo Perú, América y el mundo. 940-144-090. Tía Glory. Ay, ya, ya. Hacerte unas mechitas ahí para que quede un guapapagaya. Sí, de toda la tierra, ya. Eso, pues. Ya. Muy bien, entonces nos pueden ayudar esta semana. Pero claro. Ya. ¿A quién le paso mi...? Ah, esa es producción. Ya, producción. Por favor, tú me la siento. Toda la vida puede ser gratis. Déjale despacio, por favor, para que se sienten jurados. Pero la tía, la tía del hino muerto. No, 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 no. Gracias a Dios, gracias a Dios. Me asusta. Muy bien. Ay, ay, ¿qué tal escena? ¿Qué les pareció la escena, jurado? Como Irma Mauri, ninguna. Definitivamente un beso para mi tía Nelly y abrazarla porque siempre rescata animalitos como yo. La adoro. Y bueno, Gustavo Bueno está más bueno. Pasan los años y como el vino añejo, mi amor. Dios mío. Un beso, Gustavo Bueno. Tienen que hacer la viga. Tienen la valla alta. Bien alta, bien alta. Son dos grandes actores y una gran actriz. Bueno, lo mejor, de lo mejor se llevaron. Bueno, entonces comenzamos con Cachito y Yuka. A ver, ¿cuál es la posición? Creo que tú eres allá, ¿no? No. ¿O no? ¿Qué pasa? Ahí se da vueltas. Oye, Yuka, ya, pues, hijito. Ya. ¿Qué cosa? No sé, me iba a aclarar algo, señora. Acá, pues, hijito, tu sitio. Va, su madre. Ya, 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 no va, ya. Ya, 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 ya. Perdón, señora, pero eso está con su... ¡Luces! Ahí está. Cámaras. ¡Acción! Gilberto, eres un miserable. ¿Qué pasa, mujer? ¿Cómo que qué pasa? Me estás sacando la vuelta. ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? Sí, sabes que hay una tal Berta que te está escribiendo. ¿Y crees que yo tengo la cara idiota, que no me doy cuenta? Sí, sí, me doy cuenta. Y entonces, ¿por qué te escribe? Dime. ¡Habla, habla! ¡Míralo! Me da vergüenza. Señora, pero no... ¡Por favor! Señora, tenía que decir el perfume. Yo veo ahí, tía Nelly... Después de ver tremenda actuación, puede ver... ¿Sabes qué parece la gringa? La gringa, la gringa, te repolí a la cama. Exacto, sí. Pero tenía que decirme el perfume para yo decir... Pero tú, ¿por qué le eches la culpa al señor? ¿Por qué me quieres decir puntualmente, señora? Si yo ya le hablé, él me tiene que responder. Pero tienes que darle el pie, pues así son los libretos. No se te mandó a ti la imagen con tiempo. Sí, pero se puede achicar o agrandar para enriquecer el libro. Ya, ya, yo voy a achicar esta actuación. Hasta aquí no me llegó, ya, la chequé. Ya, ya la chequé. Ya, a tu sitio. Ya, para allá. Me manda una Nelly borracha, señora. Vamos con la siguiente pareja. Martín Farfán, por favor. Señora, Bloria. Como siempre, le damos a escoger... Gracias. ...con qué doña Nelly quiere... Gracias. ...actuar. ¿Cuál le dije...? Bueno, todas mis compañeras tienen condiciones, son excelentes profesionales. Claro, todas tienen condiciones, pero hay una que tiene más condiciones. O sea, lo tienen en exageración, la condición. Y tú lo sabes, y el asiento de tu carro también. Es la verdad, no estamos mintiendo. No hay nada malo. Un saludo para la China, para la esposa. Gracias, Jelena. Con todo respeto de Broca, porque acá es su chinita. Porque igualmente ella lo sabe, 32 años. Siempre es bueno asegurar, por si acá. 32 años de televisión, 29 años. ¿Qué tal se duermen en el sillón de la casa? Poco duro. Ya, poco duro, ya. Bueno, ¿a quién escoges? Señor Bluero, a usted. Dígame nada más con qué chica. Tú no quieres escoger. No, 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 usted no. ¿Con quién le gustaría que actúe? Pasa, Pachi, por favor. No, señorita. Y vamos con la escena. La mamá de Pachi. Luces, cámaras, acción. Vamos. Gilberto, eres un desgraciado. Ya. ¿Y? ¿Qué pasa, mujer? ¿Cómo que qué me pasa? Tú no sabes que me estás montando los cachos con la vecina. ¿A qué te refieres? ¿Cómo que a qué me refiero? ¿Tú crees que yo soy estúpida? Yo estoy a caer la mata, yo me chupé el dedo. ¿Quién es? Esa es la verdadera. Berta, Berta, ¿quién es Berta la que te está escribiendo? Esa mujercita que tiene un perfume de cinco soles. ¿Te refieres a Berta? Me escribió una postalita que llegó hace un ratito. ¿Qué postal? Ah, sí, ¿qué postal? Esta. Esta te está escribiendo. A ver, me vas a decir en este momento qué te dice aquí. Pobre de ti, Pachi. Pobre de ti que me mientas. Esa es la verdadera. Esa es lo que vos quedaste con mi china, ¿no? No, sí. ¡Hala! ¿Qué dice? Feliz Navidad y próspero año nuevo. Mentira, eso no dice eso. Sí, de verdad que sí, está en quechua. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Le dice a Berta. ¿Por qué te tiene que mandar saludos? ¿Por qué te tiene yo que escribir? Dime, Gilberto, por qué te tiene que escribir. Ya te rompe la puerta. Mira, Gilberto, pobre de ti que yo me llevo a enterar, Gilberto, que me estás juntando los cachos porque te lo corto. ¡Te lo corto! ¡Ay, ay, ay, ay! De lujo. A ver, a ver. ¿Qué le parece? La veo y me recuerda a ver en SAT. Sí, lo curva total. Turca total. Increíble la actuación. Ahora lo quiere el otro señor Oscar. Sí, ella quiere. Sí, el otro señor Oscar la quiere. El otro. Hay varios Oscar, tú sabes. Pero yo quiero leer, yo sé leer quechua. Quiero leer el quechua. A ver, a ver, por favor. Para ver realmente si te dice la verdad. A ver. Mañoso, acá no dice eso. Me vas a hacer feliz en Navidad, dice. No lo dejes salir. No lo dejes salir. Ahí está. No, señor. Yo me compré los pasajes para Venezuela. Ay, ay, ay. Por último. Ya, sí, qué vergüenza. Un préstamo, un préstamo, un préstamo. Conoce esos préstamos yo. A mí a cada rato, a mí me dirían banco. A cada rato me dirían préstamos. Vamos con la siguiente pareja. Kiwi y Edith. Qué bravo. Gilbertito, Gilbertito. Gilbertito y Nelicita. Tamaritas, lucecitas, escenita. Vamos, acción. Gilberto, eres un miserable. ¿Qué pasa, mujer? Ay, ay, ay. ¿Cómo que qué pasa? Te estás escribiendo con tu amante. ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? ¿Tú piensas que yo soy idiota o qué? ¿No te das cuenta? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién es Berta? ¿Berta, quién es? Esa mujercita que tiene perfume barato. ¿Berta me escribió hace ratito? Quiero que me digas qué dice acá. A ver, Dios, te voy a leer. ¿Qué dice acá? Ya. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Espérame un momentito. Ya. Feliz Navidad y próspero año. Eso es mentira. Así nos dice. Así dice, Pe. Y todavía está en quechua para no saber las cochinalas que hacen. Así dice. Feliz Navidad y próspero año, Pe. ¿Qué? ¿Berta? ¿Berta? ¿Qué? Yo, parecito que haya yo me enteré que tú me estás engañando. Te juro que yo te mato. Yo te mato. Esa pareja con que se gane uno el Oscar, la mitad para cada uno, sea perfecto. Exacto. No, esta chiquita me impresiona. La veo y me acuerdo de los hobbies del Señor de los Anillos. Te lo juro. Y ahora, con razón, te viste en el ballet todo el fin de semana. Ya ves. Te has avivado. Te has avivado. Yo le he visto, y a Gloria le he visto. Con razón le he visto más sueltito. Sí, con razón. Está más suelto. Yo cerraba los ojos y veía a Gustavito buenito. Ya, muy bien. Me encanta, en verdad. Está en flash. ¿Le gustó entonces la pareja? Me encanta. Me encanta. Ya, muy bien. Ya, vayan a su sitio. Este me gustó la voz. Ha sacado la voz de... Literal, literal. Gilbertito, Gilbertito. Ahora vamos con... Dani y Quique. ¿Ya? Ahí viene. ¿Va a ser así o que se pare? No sé, el señor es... Él toma su decisión ya. Vamos a... Ya, una pregunta. ¿Ustedes la primera vez que van a hacer un skate juntos? ¡Párate, Pé, párate, párate! ¿Ah? Ah, no. Ellos no eran los que hacían las hermanas... Claro, claro. Las hermanas carajo. Están conocidas. Las hermanas carajo. Y va a haber un reencuentro, ¿ah? Ah, sí. Allá. Dos únicos miércoles. Sí, pero no nos interesan. ¿A qué les interesa? ¡Ah, no, no! ¿A qué les interesa? ¿Les interesa? No nos encuentras, señor. Dos únicos miércoles, señor. A ver, a ver, a ver. Para los que quieran. Miércoles 12 de abril. Y miércoles 19 de abril, el Centro de Comercio de Bianca, entras en Teletique. ¡Qué reencuentro! ¡Ay, ay, ay! A los dos, los dos. ¡Qué bonito! ¡Después de años! Las hermanas carajo se reencuentran. Muy bien. Después de 23 años nos encontramos, tía Gloria, en el Teatro Bianca. Miércoles 12 y miércoles 19 a 8 de la noche, Teletique. Teletique. Ya. Muy bien, muy bien. Listo. Entonces ya están listos para la escena, ¿no? ¡Luces! ¡Cámaras! ¡Acción! ¡Vamos! Ahí está. Uy, eres un misa. Vamos a entrar. ¡Gilberto! ¿Qué pasa, mujer? ¿Qué pasa? Eres un desgraciado. ¿A qué te refieres? ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? ¿Tienes la conciencia de decirme a qué me refiero? Encontré una tarjeta y todavía huele a... ¡Berta! Sí, es que... Ah, este putecito que me ha dejado acá, estuvo acá, sí, sí. A ver, y todavía está en queso, ¿ah? ¿Y crees que...? A ver, acá dice... ¿Tú crees que no sea queso, ah? Acá dice... ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! ¡Así dice, así dice! ¿Tú crees que soy, boluda? ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! Que yo te pesque nomás con esa tal Berta, vas a ver lo que te va a pasar. ¡Cámbala para la casa! Ya. ¡Ay, qué buena! ¿Qué dice nuestro jurado? Bueno, verle aquí que en versión tía Nelly... O sea, sabemos que, a ver, Miss Maury es difícil de llegar, pero me encanta. Aparte de tenerlo acá es un lujo. Realmente la valla está alta y la pelea está fuerte, ¿ah? Exacto, claro. Desde la primera pareja me quedé sorprendido y ahora también igualito al señor bueno. ¡Dani, te adoro el bigote igualito! ¡Gracias, Miguelito! En verdad, me encantó. Los chats de WhatsApp están funcionando. Funcionando. Ya, excelente. Ya, a tu sitio, hijito, ya. Ya, ya acabó. Señoras y señores, la prensa del corazón... ¡Ay, ay, ay! Porque así se llama la prensa del corazón. Siguen especulando de una posible relación sentimental entre estas dos personas. Uno insiste y busca y del otro lado lo rechazan. Sí, sí, sí. Hasta lo han negado ya en la prensa. No, qué feo. Le han preguntado a la susodicha si existe algo y ella ha dicho que no. O sea, lo enterró. Lo enterró. Y bien hecho, hijita. ¿Ya? Porque tú no tienes nada con él. El día que él se te acerque y formalice, será otra cosa. Mientras tanto, calentadita, no es nada seguro. ¿Sí o no? Sí. Obviamente. El señor le trae comidita. Alfredo Benavides, por favor. Es chicha limonada. Fuerte, fuerte, fuerte. El señor creña porque le trae comidita al camerino y ya. Eso no es, pues. Eso no es. Calmito el cartero. Señorita, por favor. Uy. ¿A qué se debe su negación en un medio? Porque usted normalmente no da entrevistas. Exacto. Sin embargo, lo he visto muy presta decir en los medios que usted no tiene nada con el señor. Salía en el periodo de dos hojas. Señora Gloria, yo pedí un permiso para poder declarar a la prensa porque me llamaron, pues, ¿no? Me preguntaron este tema con Alfredo, que ya se está escapando de las manos, ¿no? Se está escapando de las manos. Sí, porque me preguntan mucho si estoy con él o que no estoy con él. Tus amistades, familiares. Mis amistades, familiares, ¿no? Tus padres también. Mis padres. Claro, ya quieren el tercer piso. Ya ahí. Señora, por favor. Pero si tú, estoy preguntando, estoy preguntando, nada más. Ya quieren hacer. Bueno, entonces la prensa me llamó y me preguntaron, ¿qué tienes con Alfredo Benavides? Uy, ya. Contestaste de inmediato, lo pensaste, te agarraron en el aire. Me agarraron fría, obviamente, ¿no? Me agarraron fría y yo... ¿Y qué dijiste? Yo respondí la verdad. Que solo somos amigos. ¿Cuál es la verdad? Que solo somos amigos. Perfecto. Solo son amigos. Somos amigos. No pasa nada. No pasa nada. No dije que no pasa nada. Dije que solamente somos amigos. O sea, pasa algo. No, no, no. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. No, dice que solo somos amigos. Amigos, que yo lo conozco tiempo y que somos compañeros de trabajo. Y el tap de comida puede pasar también. Y eso nada más. El tap de comida. Pero yo en ningún momento lo he negado. O sea, no puedo decir esas palabras de mi boca. O sea, si el señor Alfredo tuviese algún interés sobre tu persona, ¿a ti te gustaría que él se manifieste oficialmente? Bueno... No, traiéndote comida, juguito. Exacto. Algo más formal. Exacto. Pues, señora, yo ya no estoy para jugar con nadie. Ni que jueguen conmigo. Si quieren algo serio, pues... Tiene que ser oficial. Obvio, pues, tampoco puede estar robando amor a nadie. El anillo, el anillo. Hay que quedarse conmigo. Muy bien, hijita. Muy bien. Ya, mantente así. Ya, Gloria. Y dada el rebote, porque tú sabes que también te conviene que te vean los padrinos. Obvio. Son padrinos. Así te dicen ahora. Quieres ser mi padrino, mi conchudo. Pero bueno, hay bastantes que están rondando. Yo creo que pasa con Alfredo que no está actualizado. Que hoy en día a las chicas hay que darles una tarjeta de crédito por encima de los 5-0. Bueno, pues, ay, ay, ay. Y aro y negra. Tiene que ser tarjeta Blue Unlimited. No more. O sea, yo no doy el pollito a labrar. Ay, no, tía. No, por favor. Yo me quedé. Señor, a buenísimo. Aro con marisco. Aro con marisco. Aro con marisco. Yo me quedé en el pollito a labrar. Ay, tía. Ahora hasta celular piden. Ven el chaufito. Ay, tía, por favor. Eso es muy de colegio. Nada. No, no, no. Ahora piden. Ya no se usa eso ya. El restaurante Michelini es ahora. Y acá tenemos buenos restaurantes. O sea, imagínate. ¿Qué? Chaufita ni mi época. No, no, no. Yo me quedé en esa época. Pequeñitos le mandas. Ahora, vamos a ver qué dice el señor. Que haga su descargo. A Don Calde de gallina la convence. No tengo nada que hablar con respecto a la señorita. ¿Pero por qué, Alfredo? Hay un interés. O sea, no puede manifestar. ¿Y por qué viniste en la mañana y me reclamaste? Así que me has negado. ¿Por qué el chiste? Ay, ay, ay. Ah, carajo. Ya. Te metes en el camerino a reclamar. ¿Y acá la niegas? Yo no le he negado. Yo nunca le he negado. Ya. Pero ella me ha negado para el frío de Cuba. No te he negado, Alfredo. Ay, te ha resentido. Que nunca, que nunca, nunca tendría nada conmigo hecho. No, eso no lo he dicho. No. No, no ha sido así. He dicho que somos amigos. Bueno, pero en el futuro, pudiese, quién sabe, a lo mejor. Le gusta, le gusta. ¿Le gusta? La verdad que... Directamente, ¿te gusta o no te gusta la señorita? ¿Qué es eso? Un solo dolor, mamá. ¿Te gusta o no te gusta? Un solo dolor. ¿Puede gustarle y punto, nada más? Claro, claro. Un gusto, nada más. Y es un avance también. Claro, mándate. Hay que actuar, hay que actuar. Mándate, mándate. Tú a la gente vas a comprar comida. Sí, hay que actuar. Ah, no quiere tocar el tema. Ya, no quiere tocar el tema. Está dolido, está dolido. Está dolido. Ya, no se le puede obligar tampoco a Nicolás Lúcar, ¿ya? Bueno. Es increíble la forma. Ah, ya. Luces. Ahí está. Ahí está. Ah, perdón, la posición. Permiso. ¿Esto está más templado? Sí. Cámaras. Acción. Gilberto, eres un miserable. ¿Qué pasa, mujer? ¿Cómo que qué pasa, mujer? ¿Qué es esto? Esto es de tu amante, de Pachi, que tiene solo el perfume barato. ¡Uh! 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 Perdón, perdón, un momentito. Sí. Ahí está. Eso está mal, pues. Sí, claro. O sea, tú no puedes decir de una compañera. Perdón un ratito, ahora sí voy a intervenir. Ahora sí voy a intervenir. ¿Ya? Si la señorita... Tiene que tomar en cuenta que... Señora Gloria. A ver. Si la señorita no tiene ningún interés en mi persona... Ya. Y ya ha salido a decir que no, que solamente somos amigos... Perdón, señorita, estoy hablando yo, señora, por favor. ¿Y? No, que somos amigos, nada más lo conozco desde Bienvenida a la Tarde. Entonces, ¿qué ha hecho? Ya, lo que es así... Es promocionado. Nunca sale en el periódico, sale por mí, sale en el periódico. O sea, tú te estás trepando de ello en lo que has querido decir. Sí, claro. Entonces, ahora viene la respuesta, ¿ves? Ya. ¿Por qué la señorita mete a la señorita Pachi en este sketch? ¿En este sketch? Ya. Porque está que se muere de celos. Te digo, ¿por qué? Dime, ¿por qué? Estamos actuando nada más, de ahí te digo lo que. ¿Cómo de ahí te digo qué es esto? Ahí está, ahí está. Señores del jurado, por favor, ayúdennos. Queremos que esclarezcan esto, por favor, ahorita. El público quiere saber, mis clientes quieren saber, los followers de Beso Salón me escriben a diario. Todas quieren saber. Los party lovers quieren saber, que se ponga claro la cosa. ¿Por qué me ir con Pachi? ¿Por qué se la agarra con Pachi? Claro, claro, ahí está. Tengo mi razón. Ahí está, ahí está, ahí está. Aparte, no puede decir perfume barato. Claro, claro, claro. Es una ofensa. No, esa ocasión no es para Pachi. No, ya, ella está comenzando recién. Claro, claro. Se echan sus pachulhas. Todos hemos comenzado con pachulhas. Yo también, yo también. Todos hemos comenzado con pachulhas. Está bien, hay que respetar. Pero no, no es la persona con Pachi. Ya. Un galón de pachulhas. Señora, podemos repetir. Pero, es que tú. Luces. Cámaras. Vaya fuerza. Acción. Vamos. Gilberto, eres un miserable. ¿Qué pasa, mujer? ¿Cómo que qué pasa? Mira esta carta que te ha mandado la tal Pachi. Que huele a su perfume barato. Y encima está escrito en venezolano para que yo no entienda. ¿Qué pasa? Oye, Juan, el frito. Pero, ¿qué pasa? Aguanta. Oye, venezolano se entiende. ¿Venezolano, pues, no es español? No. ¿Por qué no vas a entender si fuera venezolano? Porque estoy de la serie de Venezuela. Y están dando en su idioma para que yo no entienda. En su idioma. ¿Qué huele a arepa? Lo del perfume barato todavía pasa. Pero que huele a arepa. Ya es una falta de respeto. O sea, ella cocina todo el día a arepa. Ah, que huele a arepa. Pero cocina rico. Señora, estoy en mi letra toda la noche. Señores del jurado. Si se puede tranquilizar, estáis actuando. Serpa igualita, bebito. Y ya, la señora Pachi está a punto de llorar por tu culpa. No, exacto. Sí, está a punto de llorar. Se acaba de caer, pero como tiene resorte, chaca. Bueno, ya. Quédate. Continúa la escena. Acción. ¿A qué te refieres, mujer? Esta carta encima está escrita en venezolano para que yo no pueda entender. Ya. ¿Sabes qué? ¿Qué? Uy. Uy, se olvidó. ¡Pérense, señora! ¡Nada! ¡Se olvidó la letra! Uy, lo peor. Solo se me fue el wifi. Nada más. ¡Pérense, señora! Ya, 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 sí. ¿Qué me vas a decir? Solamente lo que pasa es que la Berta me ha mandado esta postalita nada más. ¿Y cuál es el problema? El problema es que está escrito, yo te dije, venezolano, y yo no entiendo. Escúchame, si tú sí eres capaz de sacarme los cuernos, yo te la acuerdo. Primero voy a traducir, te lo traduzco, te lo traduzco primero. A ver. Te lo traduzco. A ver. Como si nada... Aquí solamente dice... No hay mucho que acrotar, también. ¡Uy, sí! ¡Señora, el jurado! ¡Señora, el jurado! Mira, yo, de verdad, Alfredo, me parece... Yo ahorita te puedo defender, pero todo lo que te resta es la falta de caballerosidad. Tú ya estás mayor en la actuación y se respeta, pero no quiere decir que la chica tiene que estar sometida a ti. ¿Hello? ¡Ay, ay! Juan, acá te voy a discrepar. Te doy tu derecho a réplica, Alfredo. Pero defínete bien, con base y fundamento. No, 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 disculpe, señores, paletazo. Lo que pasa es que ustedes no han escuchado lo que ha dicho la señora Gloria. Ah, que si actúan mal... No, 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 no. Ah, sí, que te va a hacer una vaginoplastía. ¡Bucles, bucles, bucles! Señoras y señores, a su sitio, por favor, a su lugar. Oye, oye, oye. Ya ves. En este momento, el jurado conversan entre ellos para decidir cuál es la pareja ganadora. ¿Quién cree que se la lleva? Yo creo que el chato. Yo creo que el chato. Yo, 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 pues, señora, me la voy a llevar. ¿Dónde te vas a presentar, Bianca? Rápido. Este, este, dos únicos miércoles. Miércoles 2 y miércoles 19. Centro de Convenciones. Bianca, reencuentro con Quique Suero. Ya. Entras en Teletiquet. Las hermanas. Las hermanas, carajo, reencuentro. Ay, esto, no me lo pierdo. Eso, vamos todos. Vamos todos. Con la lata, ¿no? Con la lata, ¿no, Dani? Con la lata y todo. Con la lata, con lata. Todo el que va a entrar, ¿dónde le van a dar tu lata? Por si acaso. Para que se agarren a latazos. Por favor, este... Una vez más, a ver... No me digan que han dividido el voto. Esta vez también. La valla estuvo alta y en verdad todos han dado la talla. Ya, pero, pero... Siempre gana uno. Exacto. En este concurso solo tenemos que coger un Gilberto y un Anneli. Entonces... La responsabilidad es lo primero. Los ganadores son... Y, hombres, el nuevo Gilberto de Alfondo. No hay sitio es... Dani. Dani Rosales. Ay, 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 muy bien. Ya, y la Anneli. Con la Anneli nos sobra puntaje. Ya. Porque ella se lleva por una. La chiqui Nelly. ¡Epa! Invitamos a nuestro jurado, por favor, al centro del escenario. Y nos despedimos. No sigan antes de invitarlos a Besos Salón en... Ya saben, ya saben, todos los seguidores de Tía Clor. Y a ver a los Tía Clor. Besos Salón se encuentra en Berlín 871 Miraflores. Y las citas en el WhatsApp 940-144-090. Para que todas queden... Totalmente apanillentes. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!